Buen caballo Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Cuando llegó del arelo sabía que venía a triunfar Pero nadie lo creía que el chucho fuera a ganar Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero Se va a hacer la ripa del borrero para todos los pesados al destacar el borrero